...fácil de George King. ¿Qué tienen que ver el fundador de la revista Playboy y su joven mujer con la copa del rey de baloncesto que arranca jueves? Andan originales los de estudiantes. El pasado 1 de enero, Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy, contrajo matrimonio con la joven y espectacular Crystal, 59 años menor que él. Y claro, nadie da un duro por ellos. Este es un mensaje de los jugadores de SF Estudiantes para ellos. Hugh, Crystal, enhorabuena. Yo sí que creo en vuestro matrimonio. Van a estar siempre juntos. Pues vamos ahora con un consejo.